Puedo informarles que en la región de Azuero se dio inicio desde las 7 de la mañana la votación del cambio democrático para elegir al candidato a presidencia de este colectivo para las elecciones generales del año 2019. Las votaciones se están desarrollando con normalidad sin inconveniente toda una fiesta electoral, tanto en la provincia de Herrera como en la provincia de Los Santos. Pero puedo informarte que precisamente en la provincia de Los Santos, en el circuito 7-1, el diputado Carlos Pito Azú llegó al colegio Manuel María Tejada Roca a ejercer el subsidio desde muy temprano, donde llamó a la unidad del partido luego que se conozca quién estará como candidato a presidente del partido Cambio Democrático en las elecciones generales del año 2019. Pero vamos a escuchar más por parte del diputado Carlos Pito Azú. A partir de las 5 de la tarde en adelante, el candidato que gane, sea Rómulo, sea Molino, sea de los que estén, de los alrededor de 10 que están compitiendo, el que gane tiene que buscar inmediatamente la unidad. Nosotros no podemos ir peleando en ningún momento después de las 5 de la tarde. ¿Hay seguridad de seguridad? Tiene que haber seguridad porque si nosotros ganamos y los otros compañeros no se van con nosotros, tenemos problemas. Aquí no podemos requebrejar en nada. Nosotros tenemos que ir unidos, todos unidos por un cambio y también unidos para poder llegar al 2019. Pero unidad con la campaña que se ha desarrollado en las últimas semanas. Mira, las campañas son campañas. Ya la campaña desde hoy a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, terminan todas las campañas que se dijeron. Nos dijeron esto, ya eso no existe. Ya eso pasó, ya eso es periódico de ayer. Lo que viene ahora es de aquí para adelante construir la unidad, a darnos un abrazo y seguir adelante. Ya nadie puede estar en diatriba ni mucho menos. Ya los votos son los que han decidido quién es el abanderado de Cambio Democrático. Voy a informarles que en la provincia de Los Santos el Partido Cambio Democrático mantiene 12.097 electores, de los cuales 5.584 son del circuito 7-2 y 7.515 son del circuito 7-1. Este es el informe que mantenemos desde la región de Azuero, donde estaremos dando más detalle más adelante de todo lo que ocurra en las primarias de Cambio Democrático para elegir al presidente que estará representando este colectivo en las elecciones generales del año 2019. Guadalupe Chanis, Next Noticias.